Para el Magisterio Tamaulipeco, las reformas al sistema educativo que planteó el presidente Enrique Peña Nieto son positivas y se manifestaron en favor de modificar el sistema. El diputado de Nueva Alianza, Aurelio Valle Gallardo, negó que esta situación sea un acotamiento al poder que ostenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por enésima ocasión, Rafael Méndez Salas sostuvo su mentira ante los medios de comunicación respecto a su supuesta renuncia a la presidencia del partido Nueva Alianza. El ahora secretario general de la sección 30 del CENTE dijo que en busca de blindarse presentó su renuncia al cargo y si el Comité Ejecutivo Nacional o Estatal del partido lo acepta o no, dijo no es decisión suya. No, yo no sé quién fallaría, yo hablo de mí. Yo puse mi renuncia para poderme blindar, para poder participar como secretario general, como siempre lo he manifestado y declarado porque tengo que cuidar los estatutos de mi sindicato, ahí tengo una copia de mi renuncia a quien debía ser, ya las decisiones pues yo no las tomo. Tamaulipas tiene un par de pasos adelante respecto a la reforma educativa planteada por el presidente Enrique Peña Nieto, reveló el secretario de Educación en la entidad Diódoro Guerra Rodríguez. Uno de los aspectos en donde el Estado se adelantó a lo que contempla la reforma es en el censo de escuelas, pues mientras que a nivel nacional no se conoce con precisión el número de centros educativos ni de maestros, en Tamaulipas sí. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.